Vamos a nuestra segunda entrevista del día de hoy, con nosotros está Víctor Gómez Casanova y Lisset Selman que pues nos vienen a hablar de la mirada, ellos le van a poner la mirada al país y al mundo por el canal 4 y bueno pues de eso vienen a hablar con nosotros el día de hoy. Un aplauso, vamos a entrar a Lisset Selman. Buenos días jóvenes todos, jóvenes todos, estos dos otros jóvenes sobre todo yo. Nos integramos a esta plantilla, gracias por recibirnos y estamos muy entusiasmados de poder poner la mirada sobre temas importantes e invitar al país a que lo haga junto a nosotros, ¿verdad Víctor? Claro que sí, pero el orden en que presentó mi querido Yuri fue al revés, él dijo Víctor y Lisset, es Lisset y Víctor. Ah, Lisset y Víctor. Por favor Yuri, evita, 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 ¿cómo yo me siento aquí verdad? Mira, tú sabes que yo leí una vez que John F. Kennedy fue invitado a una visita de estado a París en Francia y entonces toda la parafernalia y entonces la primera dama, la señora Jacqueline Bouvier era descendiente de franceses y con todo el glamour y la belleza de esta dama tan distinguida y entonces cuando lo presentaron para él empezar su discurso, él se paró y él dijo Parísinos, saludos. Yo soy John Fitzgerald Kennedy, el que acompaña a la señora Jacqueline Bouvier. Entonces, yo soy Víctor Gómez Casanova acompañándola a la señora Lisset. Ay, tan bonito, es que Víctor es todo un caballero. Estamos sumamente complacidos de que nos acompañen en esta mañana. Dos referentes en la comunicación. Yo sé que eso se identifica conmigo porque yo recibiendo esta... Si me dices que me viste cuando tú estabas chiquita... Víctor, yo también te vi cuando... Claro, en pantalla. Bueno, Víctor, yo puedo decir que tuve el honor de iniciar, digamos, en la televisión. De iniciar en la televisión. Sobre todo a Cristian. Trabajando con doña Lisset Selma en el Noticentro. Así es, así es. Pero quisiera, pues, obviamente, además de reconocer sus carreras que son impecables, que nos hablen cuál es el concepto de este programa. Dile tú, Lisset, que tú fuiste que te inventaste esto. Explícale. Yo no me meto al hondo. Explícale. No, lo cierto es que La Mirada pretende enfocarse en el tema del momento, en lo posible, cada día. Porque va a ser un programa diario, nocturno, pero diario. Para, de la mano con expertos, según el tema que vayamos a tratar, no solamente desmenuzarlos, sino que nuestro propósito es intentar en lo posible, además de poner las miradas propias, que no siempre serán coincidentes, muchas veces sí, tal vez proponer alternativas de solución. Porque de análisis y opinión estamos llenos. Y nosotros creemos que el complemento pudiera ser ese. Dibujar un escenario que nos permita dar pasos hacia adelante. Así que nosotros pretendemos lograr ese propósito. ¿Cómo se unieron? ¿Fue una iniciativa del canal? ¿Fue una iniciativa de ustedes? ¿Qué hay detrás de la mirada, verdad, de esta nueva propuesta? Y de esta dupla maravillosa. A mí Iván me llamó y me dijo, yo quiero que hagamos algo. Víctor, ponte serio. Estoy serio. Entonces duramos un par de días hablando y cosas y eso. Y yo, espérate. Entonces no me convenía el horario. Después no me convenía. Estábamos barajando, tú entiendes. No nos poníamos de acuerdo. Entonces un día me dijo, y he pensado que sea con Lisset Selma. Digo, ponlo a la hora que tú quieras, ponlo como tú quieras. No hay problema. Ay, Víctor, Víctor, Víctor. En realidad sí, es una idea. Lisset tiene ya varios años en Radio Televisión Dominicana. Tiene dos años en Radio Televisión Dominicana. Iván Ruiz ha hecho una re-evolución. Tú también te has integrado a la plataforma en algunos espacios. Pero yo estoy trabajando más como, o estaba, más como freelance. Como invitado externo. Exacto, yo, o sea, trabajamos los debates. ¿Te acuerdas, Yuri? ¿Te acuerdas, Francisco? Sí, cómo olvidarlo. Claro. Cómo olvidarlo. No, pero ustedes serían un gran papel. Tremendo trabajo. Tremendo trabajo. Gracias. Entonces nosotros, y después en otro escenario y de otra manera, ya lo he hablado con Yuri en privado, también con Francisco he tenido algún intercambio, pero después yo me quiero poner con ustedes full en un tema de modificarlo del método de Hunt. Es injusto que tengamos hoy diputados y diputadas en la Cámara de Diputados que fueron electos con menor cantidad de votos preferenciales que otros exponentes donde ustedes dos son un fiel ejemplo de esto que no se corresponde. Pero hablamos de eso en otro escenario. Sí, es secundo eso, ¿eh? Gracias. Entonces yo he estado más como freelance o en actividades especiales, en producciones especiales, compartiendo con Lizette y con otros compañeros. Entonces Iván tenía, me dice Lizette, y él mismo también me lo dijo, que dentro de su plan original estaba hacer una revista informativa nocturna donde pudiéramos combinar la información, las entrevistas, el análisis, el reportaje, la investigación periodística y la opinión, porque Lizette y yo vamos a poner nuestra mirada también, invitando a la gente también a que presente su punto de vista en la mirada. Y entonces esta idea surge de la producción del canal, de Iván Ruiz, de Lizette, y entonces yo entro como parte de la pareja, del complemento de talento con Lizette. Una revista diario, un buen fichaje. Sí, sí, de lunes a viernes. ¿En qué horario? Entonces, doctor, no vamos... Estamos definiendo entre 8 y 9 y 9 y 10. Se define en estas semanas entre 8 y 9 y 9 y 10, pero va a ser en la noche ya. Lo que pasa es que estamos definiendo el tema de si el noticiario va después o antes. Sí, como que la parrilla al completo, ¿no? Pero sí, esa es la idea. Lizette y Víctor, otra mirada de la mirada, valga la redundancia, es que implica una apuesta a la televisión local y que también se marca en un proceso muy interesante, muy bonito, que yo saludo, que se está viviendo en la televisora dominicana, en Radio Televisión Dominicana, CERTV. Un poco, ¿cómo ven ustedes este reto? ¿Les parece que todavía vale la pena, que puede ser inclusive rentable, apostar a la producción local en la televisión? Yo creo que en los dos años y poco más que lleva la gestión de Iván Ruiz, se ha demostrado no con palabras, sino con hechos, que es posible, a pesar de las limitaciones, hacer una televisión transformadora desde la plataforma pública. Y siempre he dicho, desde que me incorporé y antes de cuando Iván me presentaba su plan, con el que me convenció para ser parte, que la sociedad dominicana merecía dignidad en la televisión estatal, que dejara de ser la reverberación del gobierno de turno para convertirse efectivamente en ese medio que promueva valores, dignidad, identidad, cultura en general, además de la información per se, de la que vivimos todos, ¿no? El pueblo dominicano vive de la información. Entonces, yo creo que el canal, sí, cada vez más está demostrando que puede tener largo alcance. Se acaba de lanzar la señal internacional en Nueva York con el propósito no solamente de incluir contenidos realizados aquí, sino preparar contenidos en los Estados Unidos, dentro de las comunidades, ahora mismo en la de Nueva York, pero luego se va a ir expandiendo para que ellos, o sea, nuestros connacionales sientan que tienen también una plataforma a través de la cual decir quiénes son, qué hacen y demás. Entonces, yo creo que sí. Esa es mi óptica. Y yo te invito también, Millicent, a que reflexiones sobre lo siguiente y a todos. Miren los talentos que hay en RTD. Excelentes. Carlos Alfredo. En las dos vertientes, tanto los talentos que hay frente a las cámaras como detrás de las cámaras. O sea, Iván, como Iván es un conocedor del mundo de la televisión y de la publicidad y de la creatividad, sabe, tiene buen ojo. Entonces, él sabe dónde está fulano, dónde está perencejo, o pregunta por fulano, por su tanejo. Y fíjate, algo también importante, ninguno de los talentos que hemos llegado a RTD hemos sido, digamos, entre comillas, robados de otro medio. Así es. Simplemente somos profesionales de la comunicación, que en un momento dado hemos estado fuera del aire, entonces él nos ha ido identificando. Nadie puede decir que la guerra de las papeletas es aquella. Nadie puede decir que Iván me robó a fulano de tal sitio. O sea, fíjate que está... Aparte de que no hay papeletas para robar. Para robarnos nosotros. Entonces, está, por ejemplo, mira, tú tienes a un Carlos Alfredo Fatule, tú tienes a una Magnolia Cáceres, tú tienes a un Jesús Nova, tú tienes a... Luis José Germán. Luis José Germán, tú tienes a... A Luli Rocha. A Luli, o sea, tú tienes un buen elenco dentro del escenario para presentarlo a las cámaras, y en producción tú tienes a un Candelario, tú tienes a Hugo de Vana, tú tienes ahí... O sea, hay un buen talento. Y a los chiquitos del programa infantil que vinieron aquí. Los topi-topi. A los chiquitos en cuerpo de niños. Sí, exactamente, buena definición, los viejitos en cuerpo de niños. Entonces, también otra cosa... Hay que mandar misa para allá. Sí, también, sí, porque estaba hablando de misa él, sí. Entonces, también otra cosa importante es que si ustedes se fijan, ya la televisión no se ve solamente por televisión, ni las radios se escuchan solamente por radio, ni los periódicos se leen solamente en el papel. Correcto. Ahora las redes sociales juegan un papel determinante para el complemento de audiencia. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos aquí en el aire ahora mismo y estamos en vivo un sábado en la mañana. Pues tú estás seguro que hay gente que no está viendo, no está escuchando por YouTube, o que no está viendo diferido. Entonces, eso mismo pasa con la televisión. Entonces, yo creo que es importante que se complemente la producción. Pero yo no creo que la televisión ni las radios, como medios de comunicación tradicional, vayan a desaparecer, sino que se complementan con las redes. Se refuerzan. Sí, porque antes tú tenías que... Yuri tuvo una entrevista esta mañana en tal programa. Me la perdoné. Ah, no la perdoné. Consígueme el VHS. Consígueme el VHS. Sí, consígueme el VHS. Pero eso es un grupo reducido. No, señores, yo recuerdo... O una retransmisión. Era común en las retransmisiones para que la gente pudiera... Sí, a petición popular. A petición popular. A petición popular. Y yo recuerdo que Julito Jacín y Miguel Franjul hijo, y habían otros, pero yo recuerdo a Julito Jacín, pero no me acuerdo cómo se llamaba, y Julito Jacín y Miguelito Franjul tenían una agencia que ellos te grababan la programación de todos los canales en VHS porque las publicitarias... Las pedían. No, por la pauta. Por la pauta. Por la pauta comercial. Entonces, tú llamabas. Mira, una entrevista de Yuri esta mañana. Consígueme la. Mira que Francisco Guillén tuvo... Entonces, te lo cobraban. Sí. Ya eso desapareció. Los tiempos han cambiado. La tecnología ha facilitado muchas cosas. A propósito de eso que conversamos, me da pie a una pregunta que, digamos, está actualizada al debate que se da en estos momentos. Nosotros estamos envueltos en una reforma fiscal, pero hay quienes han planteado la necesidad de que la ley de cine se extienda al mundo de la televisión, se extiende, algunos incluso plantean a las plataformas digitales y demás. ¿Coinciden ustedes en ese aspecto que podría esto estimular al desarrollo de las producciones audiovisuales para consumo más frecuente en República Dominicana, no las cinematográficas, que tienen otras complejidades y otros formatos? Tomando en cuenta... Esa es ganchosa, Licea. Cuidado, cuidado, cuidado. Para incluir ahí, tomando en cuenta que ha ocurrido, por ejemplo, en otras televisoras públicas, como Radio Televisión Española, en TV Monde, de Francia, etc. Inclusive Radio Televisión Española dio un presidente, que fue Adolfo Suárez. Claro que sí. Que fue director antes de ser presidente. Claro que sí. Pero que las series y la cinematografía ha llegado a la televisión pública. De hecho, la otra televisora que, perdón, es privada, Antena 3, tiene una división que es solamente de series y es muy exitosa. Y bien, que le está yendo, bien, que le está yendo. Demasiado bien. Honestamente, creo que hacer televisión en nuestro país es de héroes. Porque es costoso, requiere una buena producción, requiere, como bien mencionaba Víctor, no solamente de buenos talentos que den la cara, en realidad, el trabajo grueso está detrás. Está detrás. Los talentos lo que hacen es complementar. Ellos nos ponen a brillar a nosotros. Es correcto. Entonces, y en eso van los técnicos también. Entonces, yo creo que repensar la manera en que estamos haciendo ese trabajo desde la televisión, valdría la pena que fuera ponderada la inclusión con algunos beneficios. Porque al final, la publicidad también, eso es otro acto heroico, lograrlo. Y entonces, tú ves, la publicidad, y sobre todo la publicidad privada. Te lo dan como un favor. Como un favor. Se da más por tu relación que por el contenido y lo que tú representas. Y da pena, y yo diría que hasta vergüenza, ver contenidos de muy baja calidad, de ninguna dignidad, llenos de anuncios. Envolmados. Correcto. Y producciones pensadas, respetuosas, de calidad. Óyeme, que arañan en el aire. Entonces, yo apuesto a eso. ¿Por qué no? Y yo también me sumo y agrego dos puntos a lo que acaba de señalar Liceo. O sea, lo asumo al ciento por ciento y le agrego dos. Yo creo que la ley de cine no debería ser tocada para eliminar exenciones conforme el proyecto de reforma fiscal. Aunque se menciona, y te voy a decir por qué. La ley de cine, lejos de motivar una falta de recaudación al Estado, la motiva. Y formaliza. Porque si se hace un cuadro comparativo, las exenciones que en términos impositivos, las cuentas que no le entran al Estado por fines impositivos en producciones de cine en nuestro país, más que duplican los recursos que entran en turismo. En empleo, en contrataciones, en emprendurismo, en maquillaje, en video, en fotografía, en locaciones, y en toda una amalgama. O sea, lo que yo dejo de recibir por aquí, se me incrementa por mucho por estos otros capítulos. Y compensa exponencialmente. Yo solamente, y lo segundo, yo sí modificaría, perdón, yo sí modificaría la ley de cine en un aspecto que no tiene que ver con la reforma fiscal. Yo me sentaría con los productores de cine y yo les diría, óiganme una cosa, mis hijos. Ven acá, Archie López, ven acá, todos los directores. Miren, me encanta lo que ustedes hacen. Muy chulos Raymond y Miguel, Robertico me encantan las comedias, muy chulos todo eso. Pero mira, a partir de esta reforma de la ley, yo quiero que ustedes me dediquen un X por ciento de su producción de minutos, de horas, se cuantifica como se pueda, a que me den material educativo. Por favor. Dame comedia, dame entretenimiento, dame todo eso que ustedes quieran. No te estoy coartando, no te estoy censurando lo que estás haciendo. Lo que te pido es, mira, júntateme con Luis Cepeda. ¿Tú viste eso que se hizo ahora en Radio Televisión Dominicana de los Trinitarios? Dame más de eso, educativo. Mira, háblate con Eury Cabral. ¿Tú viste eso que él está haciendo de los presidentes? Dame más de eso. Porque si te fijas, se ha hecho solamente o en un alto porcentaje temas de comedias, de entretenimiento, y yo creo que ese talento y esa capacidad de producción que tienen esos directores, bien pudieran hacerlo en temas de educación. Y debería creerse al cine español, al cine mexicano. ¿Qué es lo que hace Antena 3? ¿Qué es lo que hace Antena 3? Como decía Lizeth, y también Radio Televisión Española. Justamente a propósito de eso, ya que vamos de salida, les cuento que yo tuve dos, varios picos durante la campaña electoral, varios picos de tensión. Dos de ellos fueron cuando Víctor me invitó y moderó un debate en el que participé, y el otro fue cuando Doña Lizeth me entrevistó en RTBD. ¡Qué simpático! Y eso tiene un punto en común que ustedes son dos titanes de la comunicación. Y un poco más allá. Como tales, me gustaría una reflexión breve final para saber cómo afrontar los retos de la calidad en la televisión. Y sumar a esa pregunta... ¿Cómo vamos a enfrentar el desafío de la calidad precisamente para contrarrestar eso que venimos hablando? Sumar a esa pregunta, ¿cómo darle una mirada crítica, ya que su espacio se llama La Mirada, dentro de la televisora estatal? Yo creo que la manera más efectiva de contrarrestar la basura, lo banal, es generando buenos contenidos. Yo creo que la gente es sabia y puede discriminar entre qué sí y qué no. Lo primero, me parece que siempre existirá, pero toda esta ola, toda esta efervescencia será temporal, porque solo lo bueno tiene como sostenerse. Entonces, no creo mucho en las prohibiciones, porque eso alimenta el morbo, no creo que dé tantos resultados. Yo creo en las regulaciones, pero creo más en fomentar los buenos contenidos. Y para que haya buenos contenidos, hay que estimularlos. O sea, no ponerle cortapisas ni hacerlo tan complicado como es hoy día. Por eso digo que hacer una buena televisión es de héroes. No es mentira, porque es muy, muy costoso. Yo me quiero dirigir a los más jóvenes. La televisión es sinónimo de producción. Entonces, tú sales en televisión ya con una producción previa. Ya tú sabes a quién vas a entrevistar, ya tú sabes qué temas vas a tratar, ya tú sabes qué ángulo de la cámara te va a enfocar, ya tú coordinas las luces para la iluminación, haces las pruebas de sonido. O sea, una televisión profesional, al igual que la radio, amerita una preparación previa, que es lo que se llama producción. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes los jóvenes, los más jóvenes, y la generación que viene también, después de ustedes en términos de edades, reniega de eso. Porque se han dado cuenta que en la llamada autenticidad, entre comillas, lo orgánico, como ustedes le llaman, entre comillas, les produce más view, les produce más like, los hace más empáticos y les genera una mayor cercanía. Y eso no es sostenible. ¿Por qué digo que eso no es sostenible? Porque para tú ser orgánico, para tú ser auténtico, para tú ser más cercano, tú no tienes que rayar en la informalidad de la vulgaridad. El hecho de que tú no te quieras poner un saco y una corbata para ponerte un jean con un roto en las rodillas, no hace que tú me digas malas palabras y que yo lo vea bien. Porque tú vas a tener hijos. Mientras tú estés joven y tú estés en la onda, como estaban los hippies en los 60, como estábamos nosotros en los 80, como estaban ustedes en los 90 o en los 2000, se pasa. Pero cuando ustedes se vean ya con responsabilidades de ser padres, ustedes no van a querer ver a sus hijos manejándose con un idioma mal expresado, con una facha, con una apariencia sucia, rota, desgastada, poco higiénica, con unos cap... Ustedes han visto... Óyeme, y un ejemplo de eso son ustedes, aquí en el Sol de los Sábados. O sea, ustedes son modernos, ustedes son jóvenes, ustedes son informales, ustedes son... Pero ustedes no tienen que rayar en la vulgaridad o en la falta de... Tú entiendes lo que te quiero decir. Entonces, yo les exhorto a que piensen bien eso. Como ya nos vamos, quiero dejar el sello de eso que acaba de desglosar Víctor, recordando que esa es la construcción de la imagen. ¿Cómo queremos que nos miren y nos valoren? ¿Con respeto o como cualquiera? Y recordando... Lo orgánico, sí. Sí, lunes 7 de octubre por Radio Televisión Dominicana, La Mirada, con estos profesionales de la comunicación. Quedó pendiente mi pregunta, pero ya... Lo que pasa es que el orgánico es la inmediatez. ¡Gracias, chicos! Cristian Cabrera, preguntitas. No tienes. Voy a hablar con... No, yo voy a hablar... Espérate, no, espérate. Espérate, espérate. Voy a... Sí, ya nos vamos. Sí, perdóname. Mira, voy a hablar con mi amigo de Singular, José. Esto no es posible hacer estos covers con esta L del Liceo. No es posible esta L del Liceo. Es con la A de las águilas que hay que hacerlo. Es el mejor equipo. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta para Víctor. Tú lo que quieres es que te come el tigre. 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 Gracias por ver el video.